La izquierda socialista cuestiona la venta de lotes en la ciudad de Jesús María. Se han mostrado en desacuerdo con la iniciativa del Ejecutivo Municipal en cuanto a la modalidad de compra y venta de los 16 lotes en barrios, sierras y parques. Estamos sumándonos a la movilización que se va a hacer al 29 en Córdoba Capital con respecto a lo que es la crisis habitacional, sumándonos también a los compañeros de Juárez Selman que están peleando por vivienda digna. ¿Dónde será la movilización? Colonia General Paz a la hora 18. ¿Y en Jesús María cuál es la realidad en torno al tema de las tierras? En Jesús María nosotros hemos hecho un reclamo puntual ahora que es con respecto a los 16 lotes de sierras y parques. Con respecto más que nada a lo que es el costo, 55.000 pesos, nos parece que es excesivo pagarlo en una sola vez. No hay gente, por lo menos trabajadores que puedan juntar esa plata, entonces queremos abrir el juego en eso. ¿Han hecho un sondeo para ver si la gente tiene esa capacidad de ahorro? ¿Alguna encuesta? Lo venimos trabajando primero con los compañeros que están trabajando con nosotros y después con la realidad de los vecinos. Venimos hablándolo, inclusive lo planteamos esta semana, lo pregúntenle a cualquiera de los trabajadores hoy en día, en cualquiera de los rubros, y no hay mucha capacidad de ahorro, menos 55.000 pesos y una de las condiciones es que sea un grupo familiar. Peor todavía porque no te permite ahorrar absolutamente nada. En la nota presentada, ¿ustedes hacen alguna propuesta o le piden al municipio que revea la situación? Primero vamos a pedir que se revea, que se pueda incluir a la mayor cantidad de gente posible. Y sí vamos a hacer una nota concreta que sea de 2.000 pesos por lo menos, o que sea en 24 cuotas, ya que los terrenos son municipales, no se están usando, entonces igual generaría lo que es un ingreso al municipio. Que se financie, digamos. Exactamente, para que pueda participar más gente de lo que van a ser estos loteos. La Subsecretaría de Desarrollo Humano del municipio, a través del programa Jóvenes Saludables, expuso las obras artísticas desarrolladas por alumnos de cuatro instituciones secundarias de la ciudad. Los trabajos estuvieron dentro del marco del programa Y vos qué pensás y vos qué decís, que tuvo como objetivo concientizar sobre el abuso del consumo de alcohol entre los adolescentes. Queremos, por el problema que hay con el alcohol, nos presentamos con unas secuencias fotográficas, que, bueno, la idea que dimos, más allá de todo, de cómo experimentamos nosotros, quisimos dar a entender, digamos, los que están en un mal camino y queremos tratar de que se unan. Por ejemplo, la secuencia fotográfica se dio de que, qué pasa de los fines de semana, tras fines de semana, que digamos la realidad, que muchos no la ven, entonces tratamos de luchar para que puedan unirse con los que tienen buen camino, por decir. El de nosotros se trata, porque hicimos de cuarto y tercero, hicimos el tercero fue un video, serie, un cortometraje, hicimos como un video representando el alcohol, que los chicos se tomaban y perdió a su familia y viene la muerte, búscalos así, como si fuera, y le da una oportunidad para que cambien y no se alcoholicen más. Nosotros queríamos aportar un mensaje para la sociedad, porque vimos que hay muchos chicos ya, cada edad hay más chicos, menores de edad, dispuestos a esa enfermedad o adicción, sería, y queríamos aportarle el mensaje, como que no se rindan y que vayan a centros de rehabilitación, que pueden sanarse, y hay diferentes tipos de disfrutar la vida y no solamente con el alcohol y la droga. Inconvenientes con la presión de agua en barrios, sierras y parques. Los vecinos se quejan porque los últimos días no han tenido abastecimiento suficiente del vital elemento. Por su parte, desde el Ejecutivo Municipal, han confirmado que las obras han sido iniciadas. El próximo martes vamos a estar mostrándole a ustedes los avances en las perforaciones para la captación de agua. El sistema de agua es esto, es un sistema que no se soluciona con un parche en una punta de la ciudad, sino que hay un montón de cuestiones en el medio que hacen a que el servicio sea en calidad y cantidad. La calidad está garantizada en todos los sectores de la ciudad y la cantidad, como ya lo hemos anticipado, vamos a tener problemas hasta que la obra esté en un avance mucho mayor del que está. Estamos trabajando, el otro día se compró cañería cerca de 700.000 pesos invertido en cañería exclusivamente para el barrio de Sierra y Parque. Lo que sí es cierto es que hasta que no tengamos la cantidad de agua suficiente en la entrada del barrio, vamos a seguir con problemas por más que mejoremos la cañería. Entonces, estamos en un tema que es la cañería y estamos también trabajando ya en el segundo tema que es llevar más cantidad de agua. Calculo que en un mes, un mes y medio, podemos tener una mejora. Pero también lo que sí es cierto, yo estuve recorriendo el barrio antes de ayer a la tarde y le pedí a algunos vecinos que estaban llegando a la calle. Necesitamos que en esta cuestión inicial, de los primeros calor, donde se siente la falta, también hacer un uso racional. Y si bien el polvo en suspensión es un problema, pero hay que priorizar el consumo y no el llegado de calle. Y se corrió una nueva edición de la clásica carrera de bicicletas, el Rally de las Estancias, en su octava edición. Este año, con todas las categorías concordantes, con las de la Federación Argentina de Bicicletas de Montaña, dando puntaje correspondiente a la cuarta fecha del Campeonato Regional Centro de Rally Córdoba, Santa Fe y La Pampa. Este año hemos llamado que nos fiscalice la Federación de Montaña, si Dios quiere, para que podamos ir trabajando con ellos y esto siga creciendo. Así que más que estamos a full con los preparativos. Bien, con ciclistas que vienen de diferentes puntos de la provincia. Sí, sí, tenemos gente de toda la provincia. Gracias a Dios, también tenemos nuestros créditos locales. Está Carolina Maldonado, que va a venir, ya se ha inscrito, le pasa que no ha llegado todavía. Bueno, Claudio Arias, de acá de la zona. Alfredo Maldonado también, que son referentes del ciclismo de la zona. Bien, digo, ¿cómo se evalúa este año 2014? Para ustedes, como federación, como lo que significa en realidad seguir dándole la posibilidad de que esta competencia sea característica. Sí, mira, como el trabajo de todo el año ha sido muy bueno, hemos cumplido los objetivos que ha sido inculcar este deporte, que la gente, más que nada los chicos jóvenes, hagan algo distinto, vengan, no se fijen tanto en el puesto en que van a salir, sino que se vengan a divertir, que hagan vida sana. Y ese ha sido el objetivo que nos planteamos también con Carlos Ciprian, que dice, no importa que venga uno, que vengan cien o que vengan mil, lo ideal es que vengan, que se diviertan y que vuelvan. Muy contento, más allá de haberlo sufrido un poco, se nos dio, así que bueno, contento por eso también. ¿Cómo fue la carrera? Contanos. Mirá, se largó, largamos todos en pelotón y se cortó el pelotón en la subida, no conozco bien el lugar, pero el calor apretaba muy mucho. Mi amigo Hernán Peralta, que es un máster a dos, se cortó solo y bueno, quedamos ahí tres o cuatro, lo conectamos al último y al final, bueno, la pudimos terminar los dos. Muy dura y mucho calor, muy larga, y bueno, los tiempos que pensamos hacer no los pudimos hacer, porque muy mucho calor eso. Me decís que en algunos casos marcaba el termómetro 45 grados, ¿puede ser? Sí, así dicen los chicos que marcan 40, 45 grados, y allá arriba en la sierra no había mucho viento, así que era inaguantable allá. ¿Cómo se hace para soportar, digo, y para aguantar? Son 80 kilómetros más. El problema lo podía hacer entrenando, todo va a ser entrenamiento y en el caso mío hago una vez cada 10 días más de 120 kilómetros para tener resistencia. El calor se sintió, pero desde que largamos fue muy duro, el viento en contra a la ida, viento en contra a la vuelta, tierra y el calor. En un momento yo creo que muchos pensamos en bajarnos de la carrera en cualquier momento, pero bueno, después se venía el llano y la bajada y eso fue como un golpe de vida. ¿En qué busca uno fuerzas para ese momento donde dice basta, no aguanto más, quiero dejar? En mi caso trato de no pensar en nada. Pienso en mi respiración, en las piernas, en moverlas y no perder el ritmo. Si tengo las piernas cansadas y la bici está muy pesada, bajas un poco, pero seguís con el mismo ritmo. En horas de la siesta se registró un nuevo corte de energía eléctrica ocasionado por la sobrecarga del sistema interconectado de la empresa provincial de energía eléctrica. De todas maneras, el consumo en nuestra zona sigue siendo muy alto. Hubo un problema en el sistema provincial, un problema en la estación Malvinas y un problema en una de las centrales del valle de Calamuchita. Eso hizo que se quede toda la provincia sin energía eléctrica aproximadamente por media hora. En nuestro caso se reabasteció el servicio luego de transcurrido ese lapso, pero sí habiendo inconvenientes en algunos lugares de la provincia de Córdoba. ¿En qué otros lugares? Digo, afecta al norte. Sí, afecta al norte. Tengo entendido que Totorale está sin servicio ahora y barrios de la ciudad de Córdoba y algunos lugares del sur. Esto, digo, trasciende a una decisión de PEC como ocurrió el domingo pasado, entonces. Lo del domingo pasado, como habíamos informado, fue un corte programado por tareas de mantenimiento y reforma de sus estaciones. En este caso, digamos, ni siquiera una decisión de PEC le ha asaltado el sistema por sobrecarga en el consumo. ¿Qué está pasando con el consumo local? El consumo local, nosotros en el momento del corte teníamos una demanda de 25 megas, muy alta. Tengamos en cuenta que al récord estamos en 28 megas, que fue aquel fatídico 23 de enero cuando hizo tanto calor, que fue un caos en toda la República Argentina. Es una demanda alta, teniendo en cuenta que lo normal son 18 o 19 megas. Hasta ese momento, nosotros, más allá de alguna cuestión particular de algún fusible que puede haber soltado en algún lugar, no teníamos ningún inconveniente general en el sistema. ¿Se le hace algún pedido a la población en este sentido? Bueno, es decir, la población se ha acostumbrado a un estándar y a un confort de vida que es muy difícil que lo resignen y es entendible, ¿no es cierto? Lo único que se puede pedir es que traten de ser racionales en el consumo, pero luego del boom de venta de aire acondicionado que ha habido a fin del año pasado y principio de este año, y siendo que somos cada vez más electrodependientes, tanto para el invierno como para el verano, es entendible que la gente quiera hacer uso de eso. Bueno, en la medida de lo posible nosotros tenemos que tratar, porque esa es nuestra obligación y nos tenemos que hacer cargo de eso, de satisfacer la demanda. Las inversiones se van haciendo, también tenemos que reconocer que EPEC a mediados del año pasado puso en marcha una importante inversión en nuestra zona, que es la línea de 132 que continuó desde la estación Jesús María hasta Totoral. Eso ha hecho que se independice todo el norte de nuestra zona, mejorando la calidad de servicio. Sin embargo, la empresa provincial de energía y la cooperativa de servicios públicos siguen realizando enormes inversiones para mejorar el sistema de energía eléctrica en toda la región. En el caso de EPEC tiene licitada una inversión de 160 millones de pesos y adjudicada que la empresa ya está haciendo el relevamiento de una segunda línea de 132.000 que va a alimentar nuestra zona. La verdad que para nuestra zona eso ahí sería una gran cosa, ya que ahora solamente estamos alimentados por una línea de 132 y otra alimentación que viene por las sierras por una línea de 66 que su potencia es bastante más baja. Cuando esté hecha esa vamos a tener dos alimentaciones importantes iguales. Y bueno, en el caso nuestro, lo que ya hemos dicho de los 300.000 dólares de las salidas para Colonia Carolla Norte, la Florida y Jesús María Este, los trabajos que se hicieron en este fin de semana en la estación transformadora, los elementos y equipos que se han colocado en la misma tienen un valor aproximado de 105.000 dólares.